¿Cómo fue que en un país que tiene su propia moneda, que es el peso, el dólar se convirtió en esta información fundamental a la escala del pronóstico meteorológico y el estado del tránsito para la vida cotidiana de todos los ciudadanos, tengan o no tengan dólares o capacidad de comprarlos? Pero en los años 30 uno encuentra, por ejemplo, una obra del teatro de revistas que se estrena en 1939 en el Teatro Maipo, un teatro emblemático de la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba El dólar estaba cabrero. Obviamente ese dólar que estaba cabrero no refería a esto que pensamos nosotros hoy cuando hablamos de dólar, pero ya había un producto clarísimo de la cultura popular como una obra del teatro de revistas que llevaba el dólar en su título. ¿Cuándo empieza a hablar la calle del dólar? Eso es bastante más adelante, en la década del 60, en realidad a partir de finales de la década del 50, esto se hace muy evidente. El hito en ese sentido es 1959 con la implementación del famoso programa de estabilización de Frondizi, que es el inicio de muchas cosas, es el primer gran acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario y también es una devaluación muy fuerte que lleva la cuestión del dólar, su valor, a la tapa de los diarios y al comentario cotidiano de la prensa. En muchos países, empezando por Estados Unidos, hay una tradición mucho más larga de ahorro de finanzas populares y de las finanzas de lo que nosotros llamaríamos acá los pequeños ahorristas, que se canaliza a través de la bolsa, de los fondos de inversión. Entre nosotros, esa historia fue una historia que pasó muy poco por la bolsa y mucho más por el mercado cambiario. Cualquier candidato con chances de llegar a la presidencia no puede evitar tener que pronunciarse acerca de qué es lo que va a hacer en relación con el dólar, cuál es el valor que le parece razonable, cuáles son las maneras de controlarlo. En el caso de la Argentina, había sido así también en 2015, muy claramente, y como la discusión de esa campaña electoral había girado mucho en torno del CEPO, en esta campaña el CEPO es de alguna manera ese fantasma que se evoca, pero en otras campañas electorales no existía el nombre CEPO, e igual pasaba lo mismo de lo que se trataba, era decir qué planes hay respecto de este número que es tan relevante para toda la población. en este lugar. Gracias. Gracias por ver el video.